El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos prohíbe a estadounidenses realizar transacciones con el Banco Central de la Federación Rusa, entre otros. Esto como parte de las sanciones del gobierno de Vladimir Putin. María Esther Ordóñez nos amplía. Continúan las sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos prohibió a los estadounidenses realizar transacciones con el Banco Central de la Federación Rusa. El Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa y el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa. Esta acción inmoviliza efectivamente cualquier activo del Banco Central de la Federación Rusa en los Estados Unidos o por personas estadounidenses donde quiera que se encuentren. En la información se detalla que la semana pasada la Oficina sancionó a un Fondo de Riqueza Soberano Ruso Clave con exposición al Sistema Financiero de los Estados Unidos y a su director ejecutivo Kirill Dimitriet. Según se indica un conocido aliado del presidente ruso, Vladimir Putin. El Departamento del Tesoro en un comunicado explica que al restringir aún más a estas personas y entidades del sistema financiero estadounidense, Estados Unidos continúa demostrando su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania, imponer costos al círculo íntimo de Putin o a aquellos conectados con Putin y su elección por la guerra, y evitar que el régimen de Putin aumente capital para financiar su invasión de Ucrania y otras prioridades. Esta acción del gobierno de los Estados Unidos sigue el compromiso de los socios y aliados hecho el 26 de febrero de imponer medidas restrictivas para evitar que el Banco Central de la Federación Rusa despliegue sus reservas internacionales de una manera que socavaría el impacto de las sanciones estadounidenses. Estados Unidos además suspendió las operaciones de su embajada en Bielorrusia y autorizó la partida voluntaria del personal no esencial de su delegación de Moscú. Según dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, tomamos estas medidas debido a preocupaciones de seguridad derivadas del ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas contra Ucrania, según señaló en un comunicado. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestó en contra de sancionar a Rusia y aseguró que es una exageración hablar de una masacre porque no hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre. En sus palabras, además, agregó que está participando en dos regiones del sur de Ucrania que, en un referéndum, más del 90% de la población quería independizarse acercándose a Rusia. No hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin. El voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección. No podemos interferir, queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí, dijo Bolsonaro, antes de explicar sus razones económicas. Mientras Suiza, un estado históricamente neutral, anunció que adoptará integralmente las mismas sanciones que las impuestas por la Unión Europea contra Rusia por la invasión a Ucrania. Este es un gran paso para Suiza, dijo el presidente suizo Ignacio Cassis, en conferencia de prensa, después de que la nación haya debatido durante días sobre si unirse al movimiento internacional para sancionar a Moscú por el ataque a su vecino. María Esther Ordóñez, Acción.